Música Hola, soy María Paula Hoy vamos a entrevistar a Alemán Alejandro el encargado de Genosoft Alemán, mi pregunta para ti es ¿Qué es Genosoft? Genosoft es una plataforma educativa que apoya a los colegios que adquieren esta plataforma y bueno, tiene como varios frentes una parte lo académico entonces allí registramos a los estudiantes, a los docentes y allí los docentes suben las notas si hay que hacer observaciones allí se pueden hacer en la plataforma si el profesor se quiere comunicar con algún estudiante o padre de familia por allí se puede enviar sus mensajes y demás entonces por un lado es eso lo académico que tanto el estudiante como el padre de familia pueden ver las notas pueden ver mensajes que envíen los profesores pueden ver el proceso de sus hijos y demás y por otro lado un poquito más administrativo pues permite digamos que hay mensajería en recibir circulares, en revisar procesos del colegio para el funcionamiento de la institución Bueno, es importante porque los muchachos desde transición a 11 allí pueden acceder a la plataforma a mirar su proceso educativo, ¿sí? no tienen que esperar a que un profesor les dé una nota final si aprobaron o no su asignatura, ¿sí? en la media en que va pasando la semana pues los muchachos pueden entrar allí acceder a ver sus notas pueden escribirle a algún profesor si necesitan enviarle algún mensaje o enviarle algún trabajo o si el profesor pues tiene alguna actividad y la monza allí en GenoSol pues los muchachos pueden ingresar entonces pues en cuestión de comunicación y de ver sus notas por eso es tan importante revisar GenoSol porque es la oportunidad de ver mis notas de decir, mire, tengo estos APs, tengo estos NA ¿en qué me tengo que poner las pilas? y decirle, profe, mire, tengo este NA ¿será que qué puedo hacer? ¿cómo puedo mejorar esa nota y demás? entonces por eso es tan importante porque me permite a mí revisar un proceso académico Hola, hoy vamos a aprender cómo ingresar a la plataforma GenoSol desde el perfil de un estudiante para ello vamos a escribir en Google GenoSol Juan Luis Londoño damos Enter y luego damos clic en el primer enlace esperamos a que cargue y ya nos aparece la plataforma entonces aquí vamos a escribir la cuenta que el colegio nos había señalado previamente Juan y la contraseña damos clic en entrar y aquí podemos encontrar cómo es la plataforma entonces tenemos contraseña aquí en este caso podemos modificar la contraseña si lo deseamos notificaciones, desbloquear IP o salir además encontramos otro enlace que dice académico estudiante y mensajes vamos a dar clic en académico estudiante se nos despliega una pestaña y en esta hay varias opciones la primera es la hoja de vida la segunda calificación es observador del estudiante consultar cronograma de actividades rendimiento académico del estudiante entonces nos vamos a dirigir a calificaciones damos clic en calificaciones y se nos despliega esta página aquí podemos ver todas las asignaturas que tiene el estudiante pero como en este caso no ha terminado el trimestre no hay notas definitivas sin embargo podemos ver las notas que llevamos hasta el momento vamos a dar clic acá en la parte donde dice no definitivo clickeamos ahí y nos aparece que el estudiante hasta el momento reporta ocho notas como podemos observar AP que es el que está en color verde significa aprobado NA no aprobó y NP no presentó para regresar nos damos en cerrar y luego damos clic en atrás también podemos ingresar al observador del estudiante en este espacio los docentes y directivos tendrán la oportunidad de hacer observaciones a los estudiantes acá en este caso dice no se encontraron registro por lo tanto en el momento este estudiante no tiene ninguna observación damos atrás otra opción clara que tenemos sin embargo es un poco pequeño podemos ir a la página o a la pestaña que tiene la imagen de un mensaje damos clic acá se nos despliega una ventana en la cual podemos ver los mensajes que nos han enviado los docentes los directivos los administrativos por ejemplo el hermano Miguel nos envió un mensaje referente a los uniformes acá lo podemos leer y para salir damos acá clic en salir para regresar al menú principal damos en salir y para ya salir de nuestra plataforma volvemos nuevamente a dar clic en salir ahora vamos a aprender a ingresar a la plataforma Genosoft desde el perfil de un padre de familia o acudiente para ello escribimos en google Genosoft Juan Luis Londoño y damos enter luego vamos a dar clic en el primer enlace esperamos a que cargue y vamos a escribir la cuenta que nos había asignado previamente el colegio y la contraseña lo damos en entrar y acá aparece nuestra plataforma tenemos varias opciones si queremos cambiar la contraseña damos clic acá en este enlace notificaciones desbloquear IP o salir además podemos observar cómo van nuestros hijos para ello vamos en académico acudiente damos clic acá se nos despliega una ventana y en esta hay varias opciones hoja de vida del estudiante calificaciones observador del estudiante consultar cronograma de actividades vamos a dar clic en calificaciones y así podemos saber qué nota lleva nuestro hijo hasta el momento en este caso como no se ha terminado el primer periodo no podemos tener todavía notas definitivas sin embargo podemos ver las notas que lleva hasta el momento para ello vamos a dar clic en la parte que dice no def damos clic acá y observamos que el estudiante lleva hasta el momento cuatro notas en la asignatura de química teniendo en cuenta que AP significa aprobado NA no aprobado y NP no presentó para devolvernos damos clic en cerrar y luego en atrás damos clic y ahora podemos ingresar a observador del estudiante damos clic acá y en este espacio podemos ver las observaciones que le han hecho los docentes o coordinadores a nuestros hijos para regresar damos clic en atrás y otra opción que tenemos en este caso se ve muy pequeña damos sobre la imagen que representa el logo de un mensaje damos clic acá tenemos esta nueva ventana y acá aparecen los mensajes que nos han enviado los docentes o directivos docentes administrativos coordinadores por ejemplo acá por parte de la coordenadora hay un mensaje para regresar damos en salir clic nuevamente en salir y ya podemos dar clic en salir para ello acá clickeamos damos a aceptar y eso es todo no olvides seguir nuestro canal Teclogos TV darle like dedito arriba y suscríbete Chau 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 Chau